Cuando nací, nací muerto. Ese día, dice, sentí un miedo que parecía que iba a parir al demonio. ¿Lo han detenido? Sí. Porque usted regresa nuevamente con todos esos conocimientos. Bendito dolor sufrido, porque después de sufrido no lo cambiaría por nada si este es el pago. Forman lo que es la Osa Mayor, y es donde nos dice que están alineadas con cada uno de estos cráteres. Ah, exactamente, sí. Pero usted me dice, yo sí sé dónde es Aztlán. ¿De dónde partieron los aztecas? Hace año y medio que debo haberme muerto, y me siento mejor. Total, si mañana me voy a morir, ¿para qué me apuro? Bueno, pues ya nos encontramos aquí en lo que es el Estudio Fotográfico, donde por muchos años ha trabajado don Oscar, así como Fotoestudio México. Y bueno, pues nos trasladamos para mostrarles a ustedes este hermoso cuadro, que es el mapa del cual nos estaba platicando, ¿verdad don Oscar? Sí, en el cual se une Valle de Santiago con Yuriria, porque la mayor parte de la laguna de Yuriria pertenece a Valle, únicamente que como hace frontera con, hace frontera con Yuriria, con la ciudad, y de ahí tiene un vistazo a Aztlán y Chicomostoc, como en ningún lugar. Entonces aquí estamos viendo las siete luminarias, que vienen siendo Rincón de Parangueo, La Alberca, Parangueo, Olla de Cintora. Rincón de Parangueo, San Nicolás Parangueo, Olla de Cintora, Olla de Álvarez, que es a donde venimos nosotros ahorita, la batea y la joyita, que es donde dice que está en Yuriria. En Yuriria, sí, ahí trae. Y entonces, bueno, estos son los siete cráteres, las siete luminarias. Las siete luminarias, sí. Y aquí arriba vemos las estrellas. Sí, el ámbito celeste con el planeta Tierra. Ok, forman lo que es la Osa Mayor, y es donde nos dice que están alineadas con cada uno de estos cráteres. Ah, exactamente, sí. Ahí tengo una historia magnífica, si quieres, se la regalo. Sí. Donde Juan José, JJ Benítez me dijo que ese escudo era de, era de, ¿cómo se llama? De España. Dije, no, le dije, es el Luis y yo. Y a cual le demostré, dice, pues a ver cómo le haces, también quiero que sea de España y que se lo hago. Y se quedó, pero bien apantallado, dijo. Entonces, las golondrinas las compusieron precisamente, las compusieron precisamente los moros, cuando derrotados tuvieron que irse. Sí, también yo vago en la región perdida o cielo santo, sin poder volar. Le dije, porque ya para entonces ya querían a, ya querían a España. Le dije, por eso, por eso mismo, con eso termino el escudo de España, con los siete montes. No, está también escrito que dijo que se le quería hacer la competencia. No, maestro, le dije, de ninguna forma, simplemente se me lo pidió y ya lo hice. Dijo, pues tú sabes toda la historia de España. Le dije, es que los mexicanos tenemos una particularidad. Agustín Lara, sin saber nota, escribió las mejores canciones de España sin conocerla. Sin conocerla. Así yo, sin conocer España. Le dije, así yo, sin conocerla, ahí la tiene. Dijo, pues estás bien documentado. Pues también estaba bien documentado, sin embargo, él no conocía a España. Es más, ni sabía nota. ¿Qué tal? Y lo hizo. Le dije, y lo hizo. Entonces, usted platicó con JJ Benítez. Cantillas de él, tengo un montón de pruebas con su esposa y todo, sí. Fueron muy allegados. Ah, y él no creía que usted hubiera hecho este escudo. No. Que dijo, es una copia del de España. No, le dije. Ahora, cuando ya lo acertó, le dije, entonces, es que fue primero. Y ahí lo tengo. Se lo voy a regalar. Está. Y, ah, y luego, el mismo, pero versión mexicana. Eso lo hicimos entre la doctora Guadalupe Rivera, la hija en muralista y yo. Está, pero precioso. Eso no va usted a ver a cuál le va a ser, al de México, al de España. Pero los dos están perfectamente bien. Así, para que lo haya calificado, sí, JJ Benítez, está bien. Así es. Y. Pues es que es bellísimo este escudo que usted ha hecho, que incluso, bueno, nos hablaba que es como un mapa. Sí. El mapa que tanto estaban buscando. Sí, en todo el mundo, dijo, y nunca lo encontramos. Y se lo que lo encontramos, ya, está contestado todo lo que queramos saber. Sí, así. O sea, pero solamente los que los sepan descifrar, le van a encontrar. Sí, pues traen las personalidades que, para qué te digo, ahí van a leer, les voy a regalar un periódico de los originales que me regalaron a mí, de plana completa, que hablan de ese acontecimiento. De este mapa. No, bueno, eran los mejores escritores, sí. Porque también, bueno, estamos viendo, hacia arriba está el águila, nuestro escudo de México, y luego abajo dice Chicomostoc y Aztlán. Y yo le preguntaba, don Oscar, muchas, o muchos profesionistas, muchos estudiosos han dicho, es que no sabemos dónde es Aztlán. Pero usted me dice, yo sí sé dónde es Aztlán. ¿De dónde partieron los aztecas? ¿Dónde es Aztlán, don Oscar? Yuridia, la laguna de Yuridia es Aztlán, científicamente bien probado, que es Aztlán. Prueba de ello que el cerro es hueco para estos fines y con el documento que el profesor Polkishov se trajo del Tíbet, allí está dicho todo. Las siete tribus salieron de aquí. A ver, me prestas su foto para mostrarles a don Oscar Arredondo. ¿Qué edad tenía aquí, don Oscar? Ya no me acuerdo, niño. ¿Ya no se acuerda? Y hablando de edad, ¿qué edad tiene ahorita, don Oscar? ¿Qué edad tiene ahorita? No tengo edad, pues como volvía a nacer. Perdimos la cuenta. Ahí ya no hubo cuenta. Ya no hubo cuenta, nació un 8 de mayo de 1900... El escudo turístico, que es el que estábamos ahorita detallando, el escudo turístico de Valle de Santiago y Yuridia, espejo que refleja a las estrellas. ¿Verdad? Oiga, don Oscar, ¿este escudo usted lo hace después de que vuelve a renacer? Sí. ¿Ya viene usted con ese conocimiento? Sí, sí, sí. ¿Porque me dice que esto pasó hace 40 años? 40 años que yo mudé. ¿Que usted mudó? Sí. ¿Cuántos años tenía cuando mudó? ¿Aquí ya había mudado en esta foto? Ya no me acuerdo. ¿No se acuerda? Bueno, vean los hechos. Son los que cuentan. Sí. Las palabras se las lleva el viento. Los hechos cuentan. En realidad no hay un lugar en el mundo donde la globalización del internet no llegue. Allí saben que estamos nosotros. Letra escrita, letra hablada, como fuere, ahí estamos presentes. Y nunca ha hablado nada. Me hablan seguido de defense parts del mundo para felicitarme. Pero nunca ha hablado que me digan, oiga, la regó en esto. No. Ni una. Ni una, ni una. ¿Por qué no? Pues seguido. Cuando uno hace lo que a uno le gusta, no tiene por qué tener un solo error siquiera. Y a mí como es escuela, me encantó, me fascinó. Dije, de aquí ni muerto me sacan. Ya dije. Yo estoy cargando la cruz que quieran, pero seguiré. Sé que un día diré, bendito dolor sufrido, porque después de sufrido no lo cambiaría por nada si este es el pago. ¿Qué me pudo? Si yo voy tan adelantado, ¿por qué me voy a echar para atrás? Nunca. Jamás. Espero no ser imprudente la pregunta que le voy a hacer. ¿Usted por qué cree que fue elegido para que le dieran tanto conocimiento? Porque fue el que, no, es que desde antes que yo naciera, ya era un enigma. ¿Por qué? Resulta que mi mamá y mi papá fueron al cine y viven una película, donde el héroe máximo se llamaba Oscar. Entonces, ese nombre casi no existía. Y entonces dijo, si es hombrecito, el que va a nacer, le ponemos Oscar. Pero, cuando nací, nací muerto. Y la, y la comadrona que me, ¿qué lo recibió? Casi no era médico. Nada más los ayeraba, así le estaban unas nalgadas y los muchachos se llaman. Y yo no lloré. Yo me quedé viendo a todos muy serio. Y dijo mi mamá, el día que tú ibas a nacer, ese día, dices, sentí un miedo que parecía que iba a parir al demonio. Dijo, y cuando te vi, que nomás te nos quedabas viendo y todo peludo de la cara y todo, me diste más miedo. Oh, wow. Y lo que empezaste a hablar fue peor. Usted no es mi mamá, ni usted es mi papá. Yo tengo mi mamá y mi papá, no son ustedes. Y decía mi papá, no sé cómo no tiene un dinero para ir a entregar a este muchacho a su casa. Pues, ¿pa' qué lo queremos aquí? Y luego ese muchacho, en la noche, se iba a una fuente que teníamos, que todavía la conservo. Porque yo sé que tenía una cita siempre muy secreta. Nomás llegaba, me sentaba y empezaba a salir de ayudar desde el agua, del viento, de la tierra. Era un ratito, era un corredero, pero no nos hablábamos. Jugábamos, nos escondíamos entre los árboles, pero era como una burbuja sagrada que no habríamos cambiado por nada. Y de repente mi hermana me decía, ¡Escarieto! ¡Pas! Se iban. Con un cortocircuito, todo anormal. Cuando lograba convencerla que me dejaba otro ratito bajo condiciones de cuidado de ella, que así pues que me cuidara mucho, volvieron a aparecerse. Y luego que me iban a dormir, veía los duendes haciéndome mil gracias allí. Sí, muy bonito, pero empezaron a desaparecerse las visitas esas divinas. Y en lugar de eso aparecían visiones así grandes y se venían y se desaparecían. Y decían mentiras. Esas son visiones, lo otro sí era cierto. Yo quiero ir allá, allá donde yo vivo, no aquí. Me lo quieren quitar, decía. Pero pues contra más, más y más y más. Por eso decía Jesús, dejad que los niños se acerquen a mí porque de ellos es el reino de los cielos. No más empiezan a registrarlos con el demonio y ya van a la kinder y ya no son de ellos todos. Y ya llegan y en todo lo que se acuerdan no es de su papá, sino que en ping pong es el muñeco, que esto y lo otro, que una M&A. Desde ese momento se los empieza a quitar Lucifer hasta que ya se los absorbe todo. Y después piensan, razonan, se confunden, se pierden. Uno tiene una verdad, otro tiene otra, chocan, hay guerras. ¿Por qué? Porque están en una prisión. Pero entonces, don Oscar, estamos hablando que usted desde antes de nacer fue elegido. Desde antes. Desde que usted llegó por primera vez a esta vida, a la actual o a la anterior. Pero sí le digo, a la anterior todavía menos lo va a creer. ¿Cómo? Pues sí que en la noche de los tiempos yo fui el hombre más poderoso de todo el universo. Y entonces era tan peligroso que fabricaron universalmente una nave que era prisión para una sola persona. Y me lanzaron a la nada para que por los siglos nunca volviera a reencarnar ni volviera a este mundo. ¿Pero volvió? Alguien me sacó de allí. Y fue ella. ¿Su esposa? Y entonces yo la veía a ella en una hacienda que venía siempre, que decía, ella estaba a toda, no sé por qué le decía. Me veía largamente ya. Luego nací. El día que yo nací, fue el mismo día que nació su mamá de ella. O sea, que la edad de ella, la mamá de ella, nació el mismo año que nací yo. ¿Son del mismo año? Sí. Cuando ya, ya era yo, así ya, que había mudado de alma. Sí. Fue cuando se apareció ella. Nos agarramos de la mano y jamás nos separamos. Y ya lo trajo. Pero ella me trajo. Y lo sacó de ese lugar donde lo habían mandado para que ya no regresara usted. Porque entonces estamos hablando que en esa otra vida fue otro ser importante. Sí. Pero entonces ustedes ya estaban conectados desde antes de que ella naciera, antes de que usted naciera. Sí, entonces no quería, no quería dejarme. Que ella, pues, me sacó de allí. Y en ocasión tomó una fotografía que fuimos al cerro de la batida. Me pasamos ahorita. Sí. Y entonces ves detrás una sombra. Iba con otra sombra y dice, míralo, ya nació. Y le dijo el otro, y vive. Pero así muy asusado, así que se desaparece. Y entonces un día que dice el hijo, que el que dijo, ese no es mi papá. Ese en una ocasión dijo, bueno, dijo, ya estudió en mi carta conforme a los ciclos cósmicos astrológicos. Y entre mal estudio, más perfecto me encuentro. Dije, voy a ver, efectivamente, si era cierto. Y yo nunca he hecho un registro de mí, lo voy a hacer. Puro malo. Lo peor, todo hecho para destruirme. Todo hecho para matarme. Todo hecho. Híjole, a pegar. Y lo peor. Y bueno, pues, déjalo que venga acá, lo capotearemos y no me queda de otra. Una niñez tan extraña y tan fea. Híjole. Pero un espíritu tan grande que no me arrepiento. Ya para antes de ser mayor de edad ya tenía como cuatro despachos en recursos para el futuro. Y uno de ellos lo aprendí en un basurero. En un basurero que viví. ¿Cómo hacer que los...? Allí me dieron la clave porque ellos mismos lo sabían. Porque resulta que era en Tijona. Los niños, panzones y prietos, se dormían en el suelo. Tragaban hasta piedras y no se enfermaban. Siempre panzones, siempre bien. Y luego de repente llega un médico, una doctora con sus enfermeros. A comprar una ampolletita de sangre de sus niños. Y le dije yo a uno, oye, oye, le dije, ¿por qué pagan también una ampolletita de los niños? Dice, ¿por qué estos se los sacan a los niños estos? Y luego les van a los niños que no tienen defensas. Se las inyectan. Se los inyectan y a los tres meses se curan solos. Aquí está la clave de un gran invento. Hice un invento para que una mujer que va a tener, o un hombre, lo que sea, que va a tener un trasplante, le pongan una ampolleta de esas de cuatro a seis meses de embarazada una mujer. Les pongan una ampolleta de esas al que va a tener un trasplante. Y a los tres meses ya tiene defensas. Porque una mujer cuando se embaraza rechaza a un ser que no es de ella. Pero a los tres meses ya creó defensas. Lo que sí quiere decir que esas defensas de cuatro a seis meses están en lo máximo. De eso se saca sangre, se le pone a una persona que va a tener un trasplante sin necesidad de análisis. Ni de, es compatible, ¿no? Ya el cuerpo está listo para cualquier... Aplaudieron, pero dijeron que no se podía porque la carrera de cardiología abría muchos caminos. Ese descubrimiento que mejor era para el futuro. Y así por el estilo. Por eso se hablaba de que usted era una persona muy adelantada para el tiempo en que se está viviendo. Exacto. Porque usted ya trae otras ideas. Exactamente. De cosas que se pueden hacer para prevenir, para ayudarnos, pero que no se han aceptado. Lo han detenido. Sí. Porque usted regresa nuevamente con todos esos conocimientos. Pero el día que me tocó estar en la tropa de los sardos, de los peones, ¿cómo aprendí de ellos? Cuando estuve en el colegio de Santa Lucía, fui dos años como jefe de vigilancia. Pero la intención era quién tenía la mejor tesis para una beca para la Escuela del Aire. Y yo uní la ciudad de Zompango y de los Reyes con Santa Lucía. Y los hice. Bueno, hice un trabajo perfecto. Y me gané el paso. Y ya cuando pasé allá, pareció un dios del Olimpo porque eran puros hijos de héroes los que había en ese colegio. Puros hijos de héroes. Sí, estaba recién hecho. Nomás que querían uno de la tropa para justificar al ejército. Y salí yo, todavía menor de edad. Y entonces, llegué a la disciplina que había allí en los sardos. Entonces, ¿qué me dice el que estaba ahí? El director. Cadete, Oscar Redondo. Y que a base de golpes y me abrí. Y corriendo a la orden. Se estiraba el cuello mucho con el secretario de la Defensa Nacional y demás. Y entonces me dijo un día algo que para mí fue más grande que una condecoración. Dijo, todo aquel que venga y de donde tú vienes y tú lo recomiendes, pasas sin examen. Y después, ¿qué hice? Pues entré en línea y ya tenía asignación de vuelo y pagaban dos sueldos. Una de soldado y otra igual de la asignación. Ya teníamos el dinero, mucho descanso. Y es momento de realizar el beso de mi abuelo que fue un gran héroe. Aquí hay una calle muy grande que lleva su nombre de él. ¿Cómo se llamó su abuelo? Pues Eufemio, Arredondo. Y en la colonia Zapata está. Yo tengo otra calle, pero está acá por otro lado. ¿Con su nombre? Con mi nombre, sí. ¡Qué orgullo! También. Donde quiera que iba, no por nada, pero dejaba así. Haz de cuenta que dejaba un paraíso de prosperidad, de amistad. No sé. Un día hasta le llevé un sacerdote allí para que los alfabetizara. Pero cuando fui a Zompango, a Zompango, Estado de México, y hablé con el señor cura. Dijo, vente para acá. Y me llevó al confesionario. Amén. Y me agarró así. Yo creo que ahí se vengó de toda la guerra cristiana. Ah, cómo me rezó en latín. ¿Por qué? No sé. Yo creo que se te hizo desquitar conmigo como me vio de militar. Sí. Y dijo, está bien, ya después te voy a mandar uno por allí. Sí, sí lo mandó, efectivamente. Pero hubo muchas cosas heroicas que hice allí. Bueno, hasta el secretario de la... Me fue a felicitar el jefe de la Fuerza Aérea. Y me dijo, no vayas a ese colegio que vas a ir. Es muy peligroso. Me dijo, mira, espérate. Ahora que sea fin de año, que empiece el otro año. Dice, yo personalmente te llevo a Guadalajara, al colegio del aire. Dice, allí la asignación va a ser de oro, no de plata. Mucha honra más para tu familia y para ti. Sí. Y dije, en general, se lo agradezco profundamente, pero yo quiero ir a esa escuela. Nada, si es tu gusto, dale. Dije, ah, pues con la asignación que tenga de paracaidista o de jefes de paracaidistas, yo mismo voy y me escribo y voy a ser al mismo tiempo que voy a ser alumno, voy a ser entrenador. Y esto me da más pauta para ser general joven, que es lo que quería mi abuelo. No tenía ninguna duda. No más que no había guerra. Así. Dice, quiero pelear en cualquier país. Y por la causa que sea, no me importa. Pero que el gran militar me lo reconozcan aquí en México. No, no hay ningún pedimento. Nada, pues entonces mejor me voy a la vida civil. Dije, pues, ¿para qué quiero esto? Y yo creo que acá ya me agradó yo solo. Sí, llegué a general de división. Ya llegué. He cumplido mis sueños. He cumplido mis sueños ampliamente. O sea que muy joven avanzó bastante en su... Sí, desde niño, sí. En su preparación. Una desavenencia de mis padres y todo cambió. Me tuve que ir a la vagancia y a vivir de cómo fue. Fue cuando fui a caer en un basurero. Cuando dice que vivía en el basurero. Y vi que de allí podía sacarse oro. Cuando vi eso dije, qué guárbara que está la... Si eso se hace así, entonces si yo le decía así... Funcionaría. Allí está el triunfo. Sí, me lo aceptan con un aplauso, pero... Hasta ahí. Hasta ahí dije. Lo pasó a más. Un día, no te apures de decir que un día, dice espíritu de época. Esto un día pasará. Y se abrirá a paso lo que viene. Pero ahorita, más te vale que no te muevas. Déjalo allí. Y ponte a llorar como esto en el cuarto escalón. Ponte a llorar como eso. Se toda la injusticia que viene aquí adentro. Tanto invento que es el paraíso, pero que no se puede dar. Pero ya lo tienen aquí. Y como fui menor de edad. Llegar los 62 años que duré ese estudio. Completamente con mis cinco sentidos bien. Y resulta que los que ya estudian eso, ya se inscribieron cuando tienen 20 años, 25 años. Y ya cuando pasan los 60 y tantos años, ya padece mucha la demencia senil. Sí. Y entonces, no. Por eso venían ellos a hacerme desde siempre, desde Estados Unidos, ellos personalmente a hacerme los exámenes porque ya sabían que era el más joven de todos y más adelantado. Y les llamaba la atención. No era alguien normal. Exactamente. Definitivamente. Y no quisieron soltarme nunca, 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 nunca. Hasta que llegué a Gran Maestro, que era a lo que yo quería llegar. No. Pasé lo de Gran Maestro y seguía adelante con otras, con decoraciones más grandes todavía, como de Illuminati y demás. Pero bueno, usted ha tenido un conocimiento muy, muy grande, pero aún así no lo han dejado sacar o poder aprovechar todo lo que usted trae en su cabeza y que pudiera ayudar a la humanidad. Es que yo leí en lo militar que dice, el que manda, manda. Y si se equivoca, vuelve a mandar. No es usted la autoridad para juzgarlo. Habrá una autoridad más alta que lo juzgue, pero nunca usted que esté bajo sus órdenes. De modo. Hasta ahí, pues. Hasta allí que los derechos de los ricos todavía están muy fuertes y no podemos competir con ellos, con sus intereses criados. Así es que nos tenemos que aguantar. Porque tan noble es mandar, como el noble es obedecer y mandará mejor que mejor se puede obedecer. Así es que yo sabré obedecer más para un día poder mandar más. Pero las jerarquías siempre deben respetarse. Y así iba cosechando muchos conocimientos de cómo me agradecí y cómo me hicieron falta en el mundo ya desde que vivo. Don Óscar, y hablando de conocimientos, nos ha hablado de cómo tuvo que morir y luego poder regresar. Y bueno, todo lo que le va a tocar pasar, porque ya se lo habían advertido, las consecuencias que tenía el regresar. Pero ha valido la pena. Valió la pena todo. Sí, sí, sí. Porque si me he muerto, a los 16 días que me había muerto, vino el presidente por mí. Y le han dicho, ¿qué hace 16 días se murió? Y había volvido a esclavizarse por otros 26 mil años a ver qué pasa. No, dije, no, cualquiera. Y si viene algo peor, no, le hace, pero yo quiero y llegaste al fin. Y con el mismo equipo que traigo. Pues, de todos los olores, y juré no volver a ver un médico. Hace año y medio que debo haberme muerto y me siento mejor. Ahí está. No pregunto, ni quiero saber. Total, si mañana me voy a morir, ¿para qué me apuro? Si no me voy a morir, ¿para qué me apuro? También. Vamos a guardar el equilibrio de uno mismo, estar contento con uno mismo, para que el mundo esté contento con uno. Y de ahí para allá. Nada, nada vale la pena más que conservarse uno en ese equilibrio. Así es. Pregúnteme lo que queda de las verduras gigantes, de qué magia tiene eso, qué fórmula. Ese tema, exactamente, don Oscar. Me adiviné el pensamiento. Es que queremos que nos platique porque usted empezó a escucharse mucho su nombre cuando dan a conocer unas verduras gigantes que se pudieron cultivar aquí en la región. ¿Cómo es tú eso, don Oscar? ¿Cómo es que se dio esas verduras así, de esos tamaños? La vida son circunstancias y las circunstancias se mueven. Es cuando se descubren las cosas que a veces siempre han existido. ¿Siempre? Mi abuelito es aquel que está ahí con ese mouse en la mano, era zapatista. ¡Ah! Y su hermana es la que está de este lado. Ella era amiguista. Ahí trae en la mano la carabina 30-30. ¡Wow! Un cigarro de marihuana en la boca. ¡Un cigarro de marihuana! Y unos ojos de muy pocos amigos. No se me acerquen porque... Ajá. Ahora verán. Como ven, tenía raíces mucho... muy adentradas de la milicia. Es lo que él iba a decir, sí. Ya lo traía en la sangre. Pero entonces mi abuelo sobrevivió de las tierras que tenía, de traerla en la yegua que se venía, porque antes aquí era ciudad camotera, se da mucho el camote. Y tenía un camote grande, todo te hacía atravesado. Y su gusto era regalárselo al mejor amigo que tenía muchos. ¡Oh! De regalárselos así, tengan. ¿Cómo le hacía? Pues quién sabe. Bueno, luego mi papá sembraba... en aquel entonces no estaba prohibido las amapolas. ¡Ah! Todas las... y él se ofanaba de tener las más hermosas de toda la región. ¡Guau! ¿Cuál era su secreto? ¿Cómo se llama? Sembrarlas en luna llena. Cuando la luna está llena, se siembra. Entonces, la agricultura nace muy bonita. Y no nomás las travesotas que tenía, sino que lo que sudaba en esa sustancia como goma blanca... Sí. ...que ganan ahí los amiguitos del papá, y las agarran así... ...dándose las tres de la cocaína. No sabían ni lo que se estaban llevando. Exactamente, sí. Y luego, ya estudiando más la agricultura de Paracelso, vemos lo siguiente. Si ustedes siembran un ajo en luna muerta, la luna muerta es un día antes de la luna nueva. Ah, ok. Ok. Esto lo pueden consultar ustedes en una forma muy científica, con un calendario galván. Ok. Es que venden las librerías. Sí. Dicen, hoy entra la luna nueva. Entonces, un día antes fue luna muerta. Ese día, siembran un ajo. El ajo nace, pero su fruta no tiene sabor ni aroma. Sí mismo, ajo lo siembran en luna llena, y tiene toda la fuerza y todo el sabor de lo que es un ajo. Los niños que nacen en luna nueva son muy enfermizos. Los partos son muy dolorosos. Y los niños siempre están bajo la medicina. Ajá. Los niños que nacen en luna llena, casi no se enferman de nada. Muy fuertes. Muy fuertes, y los partos son rapidísimos. Ah. Entonces, vemos que hay mucha presión tan solo con la luna, que es un satélite. Sí. Y sin embargo, tiene un gran poder hacia la Tierra. Nos influye mucho. Ahora, si se trata de hacer un estudio del universo y las propiedades de cada flor y de todo eso, vemos que, por ejemplo, del jitomate y la rosa, salió la manzana. Según la, ¿cómo se llama? La agricultura de Paracelso, ahí nos trae cada cosa, y luego se va más allá. ¿De dónde nos vino el café? Pues que de marzo debemos libros que se debían de conservar mucho tiempo. Sí, claro. Entonces, de esto, siempre habíamos con el campesino estudiado todas estas cosas para tener verduras gigantes. Desde 1960 o antes ya las hacíamos. Nomás que alguien tuvo la curiosidad de llevarlas a Raúl Velasco, siempre en domingo. Sí. Y cuando vio eso, pues ese chisme, el chisme muy grande. Chisme mundial. Ya cuando acordamos, ya teníamos el mundo encima. Claro. Pero cuando fue el secretario de Agricultura y vio el terreno, porque dicen zapatero, tus zapatos, ¿eh? Sí. Él era agrónomo y sabía lo que es ocho toneladas por hectárea de cebolla con abono químico. Y cuando fue y le enseñamos en una hectárea doscientas toneladas sin abono químico, se le rasaron los ojos severas. Sí, dijo, ¿cómo de ocho va a dar tantas toneladas? Sí, así como que la tierra se volvía loca y aventaba. Cantidades grandes. Le dije, mire, señor ministro, esto que usted está viendo y lo conmueve es un principito que acaba de nacer. Si en este modo lo quieren y le dan la oportunidad de expandirse, pónganos una escuela aquí. Y en tres meses le diplomamos generaciones en fórmulas y técnicas. Y cuando ellos hagan una demostración por ellos mismos, entonces les damos la fauna, cómo preparar esa semilla para abrir dimensiones cósmicas y hacerlo todo con la técnica de los dioses. Que todo se haga solo con el medio ambiente, absorben la fuerza que se necesita. En una palabra, transformamos el cielo y la tierra, déjalo bien, pero vamos a ver cómo nos tratan con esto. Ah, dijo, pues, ¿qué más quiere? Pues, claro que sí, entonces le digo a López Portillo, lleva a mi estallita, todavía tengo una portilla chiquita que estoy con él allí. ¿Con López Portillo? López Portillo, su esposa está enamorada de Valle. Ah, le gustaba mucho el lugar. Está, está, es, es, es uno, se llamaba, y siempre venía con Uri Geller, un, un judío que doblaba cucharas a través de la televisión y todo eso. Es el que decía cuando sobrevolábamos la zona y veía que los cráteres parecían, parecían radares, decía, radares cósmicos, tus centros electromagnéticos de gran poder. Pero, y de cerca del electromagnetismo que se emanaba de este lugar a través de sus radares, competían con las, rivalizaban con las, con las de Egipto. No, no iba a nada perdido, sí es cierto. Sí es cierto, sí es. Entonces me dice, don Carmen, oiga, quiero decirle una cosa, que nunca vayamos a ver el secreto de las verduras gigantes. ¿Por qué? Digo, porque nos van a perder el respeto. ¿Cómo? ¿Por qué? Si es tan fácil, que hasta nos van a ridicularizar. Ah, le dije, todavía ni sabe cómo vamos a salir de aquí. No, se llegó el día de la, de la competencia. Llegó el, el gobernador de Tamaulipas llegó en un helicóptero. Sí. Y el secretario de Cultura también. No dejaron pasar a la gente de Raúl Velázquez, del que estaba entonces en las noticias. ¿Qué sería? ¿Abranza Bludosky o quién? Sí, exactamente, sí, ni a su equipo. Es decir, íbamos a inaugurar la, una, una, un maíz, una mata de maíz, con este método. Sí. No, esperábamos que nos suena a felicitar mucho. No, al contrario, llegó un individuo. ¿Cómo? Que dicen que era norteamericano y para mí que tenía estatura más bien baja. Pero muy, muy en México, con un, a través de, dijo que por qué no le habían avistado de esto. Que si no suspendían inmediatamente todo eso, tú y tu presidente se me van donde nunca, jamás se debían haber salido. ¿Por qué? Que porque, que porque esto afectaba intereses criados y que lo sabía. Que si las vacas se daban mucha leche, entonces los excedentes se tiran en ríos y carreteras y no se le da a la gente pobre. Y que así es en la pesca, así es en la agricultura y todo. Y que en esto, pues, ¿qué vamos a hacer con la sobreproducción de esta magnitud? De verduras, de... Y luego sin abono químico. Es estrictamente prohibido. Y si vemos por ahí que empiezan a pasar estas cosas por aquí clandestinamente, nosotros sabemos cómo investigar quién los asesoró. Y los sentimos por ustedes, porque sean responsables de lo que, de lo que ocurre con ellos y con ustedes también. Y dice don Carmen, menos que eso, menos que un mosquito, hombre. No significa a ustedes nada conforme. Están muy... Dijo, no señor, dijo, mire, la humanidad es un espíritu en evolución. Ahora mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Pero un invento, un descubrimiento demasiado futuro, trauma el equilibrio de menor a mayor. Es espíritu de época. Por eso se registran para el futuro, porque tenemos esperanzas que todo esto va a pasar. Y entonces vamos a... Tenemos esos recursos, por eso se llaman recursos para el futuro. Dijo, de otra forma, pues se pierden. Aunque tuviéramos que terminar con la persona porque nos desobedeció, pero de todos modos si dejaron su patente allí, de todos modos ahí está. Y ahora sí es que mucho cuidado. ¿Por qué? ¿Felicitación? Nada, ¿verdad? Nada, no. Por el contrario, fue una regañada y una... Una regañada y la gente que llevamos que nos ayudara fue a dar a la cárcel y no, 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 no. Y luego los teléfonos. Y tuve la serenidad de pasarme un poquito, no de panfadón ni nada. Pues te ponen aquí, por ejemplo, que soy nombrado y condecorado como doctora honor y causa. Sí. Con valor en todo el mundo y entregado en el Campo Marte de México el premio. Y también el de la ONU, también con firmas nacionales, internacionales, como director internacional de difusión. Y todo eso lo puse para que lo vieran y le tantearan. Para que le tuvieran respetito. Ah, exactamente. Y veras que a veces mandaron unos tan fuertes que ya nomás te decía, levántalo y mátalo. Y no, no se atrevieron. Venía mucho Miguelito Alemán, los Torres Landa. Uy, la de Miguelito Alemán, Cristian Moheret, su esposa. Una francesa, bien, a todos. Daría, nos traía whisky, coñac, hasta con un mapa de allá. Y así pasó la vida, y así está pasando la vida. Y así está pasando. Y este feliz día que tengo ahora, por haber ustedes tenido de visita y como huéspedes. No, al contrario, gracias. Muchas gracias. Sé que en un momento físicamente nos separaremos, pero sé que en espíritu siempre estaremos juntos. Que siempre, si yo pienso sí, todos pensaremos sí. Si ustedes piensan esto, todos pensaremos eso, porque por eso somos sobrevivientes. Somos semillas que hemos aguantado el tratamiento. Y ya están listos para nuevas generaciones, nuevas humanidades. Ya verán. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, espero no ser la última vez y volvernos a saludar. Hecho, muchachos. Muchas gracias. Y así nos despedimos. Tu aura radiante y luminosa promete mucho. Muchas gracias. Adelante, hazla crecer. Eres el Espíritu Santo y eres el responsable de ti misma. Ya se acabó Dios Padre, ya se acabó Dios Hijo. Ahora es Espíritu Santo, ahora somos nosotros. Así que, contentos con nosotros mismos, el mundo contento con nosotros. Nosotros así nos despedimos del video, amigos. Yo espero que les haya gustado. Déjenos sus comentarios, suscríbanse a nuestro canal y seguirán recibiendo más de Misterios con Alma. Y nos despedimos con Don Oscar Arredondo y acá desde Guanajuato. Les decimos muchísimas gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias!